¿Cómo están chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal de ánimos? ¿Listos para este nuevo segundo semestre? Sí, qué bueno. Esta clase es de teoría e historia de la arquitectura 2. Entiendo que en el semestre anterior ya vieron los principales o primeros fragmentos de arquitectura. Ahora, entonces, en esta clase lo que vamos a ver es a partir del renacimiento, sí, más o menos desde el año 1300 posterior a Cristo. Antes de Cristo hubo toda la época, bueno, no solo la época romana, que fue donde más se acumuló historia, que duró más o menos unos 1000, 1300 años, desde el 700 antes de Cristo hasta el 800, me parece, después de Cristo. También hubieron otras épocas, épocas prehistóricas. Se habla desde el inicio de la arquitectura o la creación de la arquitectura es cuando el humano empieza a utilizar cuevas y empieza a estampar símbolos en las paredes, en algunas cuevas que se han encontrado vestigios. O en el momento en el momento en que los humanos empezaron a poner una especie de puertas o vallas dentro de las cuevas para evitar ser atacados por otros humanos o por animales salvajes. Entonces, a partir de eso nace la arquitectura, pero bueno, posterior a eso, ya vienen los, digamos, la edad media de la arquitectura. Bueno, la historia también se divide en varias épocas, en varias edades. Eso les voy a les voy a dar el día sábado para que quede más claro. Si es que ahora les doy, tal vez se quedan con mucha inquietud. Entonces, hoy es más o menos ir viendo de qué se compone la materia, de qué se trata. Entonces, como les decía, la historia se compone de varias etapas, de varias épocas. Y nosotros vamos a ver desde la edad media. La edad media nace con el renacimiento, con el renacimiento del pensamiento. Antes del renacimiento, todo era teocentrismo, todo estaba enfocado en Dios. Posterior al renacimiento, se trata de cambiar a un antropocentrismo, aunque no se logra del todo, pero se empieza a pensar más hacia el humano como centro de la vida, como centro del pensamiento, como centro de la creación. Y se empieza a crear elementos diferentes, distintos. Empieza a haber una renovación de la ciencia, empiezan a hacer muchas ciencias como la matemática, la geometría. No quiero decir con esto que antes no lo había, sino que empiezan a tomar una mayor fuerza a partir del renacimiento. Bueno, chicos, igual esto no es un monólogo para nada. Esto es una clase, sí, pero es un ir y vuelta. Si es que ustedes desean que se les aclare algo, tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues sépanmela saber sin problema. Yo a veces no, en este, en esta cuestión del zoom, no veo quién alza o quién baja la mano, pero si es que ustedes desean, prenden el micrófono y con mucho gusto también pueden ser oídos. Eso, entonces, bueno. Perdón, disculpen que estoy un poco pasando una gripe. Entonces, bueno, bueno, como les decía, nosotros vamos a ver varias, varias etapas de la historia. Vamos a iniciar en el renacimiento, posteriormente pasaremos al barroco y posteriormente pasaremos al modernismo. El barroco, perdón, el renacimiento lo veremos en el primer parcial, el barroco en el segundo parcial y el modernismo en el tercer parcial. Las clases que tendremos son los días martes. Los días martes desde las seis hasta las ocho y los días sábados desde las ocho de la mañana hasta las diez de la diez y media de la mañana presencialmente, es decir, en el aula. Bueno, traten, por favor, les voy a pasar por, les voy a pasar por este medio, el enlace del grupo de WhatsApp. Traten de, o no sé si es que alguno de ustedes, porque no tengo conectado el celular al, y me demoraría. No sé si es que alguno de ustedes me puede ayudar poniendo en el chat el enlace de WhatsApp que les mandé, por favor. Es importante que todos también estemos conectados. Si bien es cierto, el portas es una herramienta muy buena como para mantenernos interconectados, pero hay que utilizar las tecnologías. El WhatsApp, hacer un grupo de WhatsApp es lo más, actualmente es lo más conveniente y lo más rápido y nos genera una, una conexión directa. Entonces, sí les pediría que por favor se conecten al grupo de WhatsApp de manera obligatoria, porque yo comunico todo. O sea, sí, lo sé comunicar también por el portas y por correos, pero de manera inmediata lo sé comunicar por el grupo de WhatsApp. Así que, si es que alguna, alguna persona me puede ayudar con el, con el enlace del grupo de WhatsApp para no estar abriendo. O si no, ya lo abro. Por favor, para que todos estén conectados. Ah, gracias. Gracias, Getsabel. Gracias, Getsabel. Gracias, ya, ya estaba abriendo. Bueno, entonces, por favor, para que todos estén conectados a ese grupo. Yo, de hecho, voy a abrirlo ahorita. Es importante tener esa conexión directa entre ustedes y mi persona para poder ir esclareciendo las cosas. Si tienen alguna pregunta, la solventamos en ese momento. Si es que tienen alguna acotación, si desean hacer algún cuestionamiento, si desean hacer alguna aclaración con el mayor de los gustos, siempre serán bienvenidos todos los comentarios. Y, sobre todo, lo, y lo más importante es que esta clase es de ustedes, siempre, siempre más bien traten de sacarle el mayor provecho a la clase. La clase está configurada para que ustedes también puedan participar. Si es que ustedes lo creen prudente, lo pueden hacer. Les vuelvo y les repito, no es un monólogo, no es una clase donde solo yo voy a hablar. En algunos momentos también pediré su intervención y su intervención para mi persona es muy valorada. Entonces, por favor, estén atentos, estén en pilas y siempre tengan presente que esta clase es de ustedes, ¿no? Bueno, entonces, empecemos. Dicen que al mal tiempo darle prisa. A ver, espérenme un segundo. ¿Cómo se hace esto? No sé si es que hasta ahora tienen alguna pregunta. Por favor, chicos. Chicos, no sé si me oyen. Sí, arquitecto, lo que escuchamos. Sí, me escuchan fuerte y claro. Sí, arquitecto. Sí, sí se la escucha. No sé si es que hasta el momento tienen alguna pregunta en cuestión sobre lo que les dije, sobre todo lo de los horarios. No sé si está claro. Sí, arquitecto, sí tenemos claros los horarios. Chévere. Sí, ¿alguien dijo algo? Bueno, entonces, empecemos. Esta es la clase de teoría e historia de la arquitectura 2. Sí. Uy, espérenme. No sé si ve en la pantalla. Chicos. Sí, ahora que sí se ve. Ya, o sea, lo que yo estoy proyectando. Sí, sí se ve. Bueno, bueno, qué feo es presentarse a uno mismo, pero no tengo un interlocutor para que lo haga. Pero bueno, ¿quién es el profesor? Mi nombre es Daniel Gallegos Chávez. Yo soy, en la parte académica, yo soy arquitecto. Tengo una especialización en contratación pública. Tengo un máster en administración de empresas. Seguí una maestría en estudios urbanos en Flaxo. Y un máster en proyectos de arquitectura y urbanismo en UNINI, México. Y actualmente también estoy siguiendo un doctorado en arquitectura y urbanismo en la UAI, en la UAI, UFLU, YUCU. Que son universidades de Argentina. Son tres universidades de Argentina que hicieron un convenio para graduar a sus profesores o para sacar doctores. Y pues aproveché y me metí ahí. Adicional a esto, también estoy preparándome para estudiar el examen de experto EDGE como asesor de auditoría y diseño en construcciones de edificios sustentables. Entonces, bueno, en la parte profesional, lo más importante creo que es uno de los, de lo que más me enorgullece, de lo que más me gusta. Hago algunas actividades en el día a día. Pero lo que más me gusta es el poder estar junto a ustedes, el poder compartir mi experiencia, sea mucha o sea poca. Pero me encanta poder conversar, el aprender. Y yo creo que la docencia no es, no es un trabajo solo de ida, es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Porque yo aprendo, a veces yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, creo yo. Entonces, es una de las actividades que más me gusta. Realmente es lo que me cautiva actualmente, lo que me emociona. Adicional a esto, tengo una pequeña empresa, un pequeño trabajo. Mi constructora se llama AIC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción. También trabajo en el Banco de Desarrollo del Ecuador. Brindo asesoría a los municipios para el desarrollo de vivienda de interés social. Trabajé hace algún tiempo en el Ministerio de Educación. Yo fui coordinador técnico de escuelas del milenio, de unidades educativas del milenio. Espérenme un segundo, algo leen allá. De unidades educativas del milenio. Y bueno, gracias a ese trabajo pude conocer todo el país. Pude conocer lugares muy recónditos. Tuve la experiencia en trabajar y en diseñar y en construir unidades educativas. Bueno, también me olvidé de decirles que en el Banco de Desarrollo del Ecuador también trabajé en el proyecto de equipamiento urbano. Este proyecto hacía mercados, hacía plazas comerciales, hacía espacios públicos. Entonces tuve la oportunidad también de generar ahí un poco de conocimiento. Trabajé también en el programa de ciudades intermedias sostenibles. Este programa se centra más bien en el desarrollo integral de las ciudades intermedias a través de infraestructuras verdes. También trabajé en el programa de gobiernos autónomos descentralizados, FINGAT. En cambio, este proyecto se daba financiamiento a los municipios para que desarrollen sus propios proyectos. De hecho, en Santo Domingo hemos hecho algunos, algunos proyectos. En los proyectos de vivienda que tuve el privilegio de trabajar, son el boyal y la pradera que se están desarrollando en Santo Domingo. Bueno, y algunos otros más, ¿no? Me acuerdo que había uno que se llama Ciudad Verde, no es Ciudad Verde, no me acuerdo el nombre. Pero son proyectos grandes, son proyectos masivos de vivienda. Bueno, trabajé también en el BIES, en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí tuve la oportunidad de desarrollar también proyectos de vivienda y proyectos de salud. En el BIES hicimos, igual en Santo Domingo hicimos el IES de Santo Domingo. Hicimos el... 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 No me acuerdo cómo se llama. El Remanso se llamaba. Que es un geriátrico en Santo Domingo. Bueno, hicimos otros hospitales en Quevedo, en Babaoyo. Trabajé en una constructora, ESPLA. Y trabajé en una empresa de muebles, de mobiliario. Bueno, en la parte personal, estoy casado. Mi esposa se llama Carolina. Soy padre de dos hermosas niñas, de 5 y de 11 años. Me gusta el fútbol. Me encanta la bici. Me encanta la lectura. Me encanta. La verdad es que cuando voy a Santo Domingo, aprovecho para el tiempo que tengo para leer. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama Asentamientos Irregulares. Muy bueno. Muy bueno. Es de Jan Basam. Habla mucho sobre la... Sobre esta historia de cómo se dieron los asentamientos irregulares. Bueno, soy también un miembro activo de la defensa del territorio parroquial. Aquí en mi zona. Y me encanta. Soy un amante de la naturaleza. Me encanta la naturaleza. Y soy un convencido del desarrollo sostenible. Creo que nuestras futuras generaciones les deberemos mucho. Y a través del desarrollo sostenible es la única forma que podremos devolverlos todo lo que estamos consumiendo actualmente. Bueno, también, como les comentaba, estoy siguiendo un doctorado. Y gracias a eso he hecho algunas publicaciones dentro de esta página que se llama Academia. Es una de las más grandes páginas donde se publican artículos. Tengo 707 menciones. Perdón, 722 menciones, ¿no? Entonces, para un investigador es poquísimo, ¿no? Son los investigadores que se jactan de ser investigadores. Muchas veces tienen sobre las 10.000 menciones. Pero bueno, con algo se empieza. 707 menciones no es mucho, tampoco es poco. Pero bueno, es algo, digamos, ¿no? Bueno, como les decía. Como les decía, yo trabajo actualmente también en el Banco de Desarrollo del Ecuador. Me gusta, es un trabajo interesante. Trabajé en programas del de equipamiento urbano, como les decía. En el de ciudades intermedias, en el de gobiernos autónomos descentralizados. Y además, o actualmente, asesoro a municipios, empresas públicas y privadas para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. Aquí, por ejemplo, vemos algunos proyectos de vivienda masiva. Ojalá en algún momento nos podamos conversar sobre esto de la vivienda de interés social. Es súper interesante, es un tema que también en lo personal me apasiona. Es un tema del que puedo decir que conozco, conozco bastante. Y creo que la arquitectura actualmente se está yendo mucho hacia allá, ¿no? Bueno, también estoy construyendo un edificio. Estoy liderando la construcción, soy gerente de proyecto de un edificio de 3.600 metros cuadrados. Son 23 departamentos, dos locales comerciales, 25 parqueaderos, áreas comunales, saunas, jacuzzis, caminerías, un roof garden. También súper interesantísimo, también estoy en eso. Es un trabajo también hermosísimo. Esta ya es una foto un poco antigua, ya el edificio ya está, ya tiene su fachada claramente definida. Y bueno, como les decía, en el doctorado actualmente tuve la última, la última publicación que tuve fue en el anuario del doctorado. Mi tema es crisis y pandemias. En el caso de Quito, este es un recuento histórico de cómo se llevó o cómo se dio a cabo. O sea, tiene un enfoque social y un enfoque histórico, pero cómo se llevó a cabo todo esto de la pandemia o lo que sucedió entre el año 2020, 2021 y 2022. ¿Cómo lo tomaron desde la política pública? ¿Cómo fue tomado? Si es que fue, trae a colación un análisis, ¿no? Si es que fue bien llevado o mal llevado. ¿Qué pasó con los casos de corrupción? ¿Qué sucedió también desde el punto de vista de la vivienda, del espacio público? ¿Cómo cambió esto nuestra forma de poder percibir la vivienda y el espacio público? Y lo que les decía, lo más importante, creo que en mi caso lo que más me gusta es el ser profesor, el poder impartir lo poco o mucho que conozco, el poder compartir con ustedes. Entonces, es uno de mis más grandes intereses actualmente. Entonces, aquí les traje lo que actualmente soy, ¿no? Es docente de la Católica Sede Santo Domingo y experiencia única y un proyecto necesario para la ciudad, ¿no? Creo que el hecho de que se haya arriesgado la Universidad Católica a tener una facultad de arquitectura es algo muy importante y significativo y relevante para la ciudad. Santo Domingo es una de las ciudades que más crece, si no es la que más crece. Está, me parece que es la segunda que crece más a nivel de América Latina, con el 3.7% de crecimiento, con una tasa de crecimiento del 3.7%. Entonces, ciudades que crecen con una menor tasa y que son mucho más pequeñas, por ejemplo, Ambato, Río Bamba, tienen ya más de dos facultades de arquitectura. Santo Domingo está actualmente con una. Y lo más importante de la arquitectura en sí no es la arquitectura, sino creo yo que es el urbanismo. Alguna vez, conversando entre colegas, yo les decía, yo creo que un urbanista es mucho más importante que un médico, porque un buen médico, un médico muy bueno, salvará tal vez algunas vidas. Pero en cambio, un urbanista, un buen urbanista, un urbanista bien formado, con criterio, cambia completamente y salva completamente muchísimas vidas más. Las ciudades vistas desde una perspectiva de producción, mejoran la calidad de vida desde una perspectiva de turismo, desde una perspectiva social, mejoran la calidad de vida de los habitantes y evitan, por ejemplo, cuestiones como lo que actualmente estamos viviendo, que es la inseguridad. En el Ecuador a diario se mata alrededor de 17 o 18 personas. Si es que se utilizaran bien las ciudades como medios de producción, posiblemente reduciría el nivel de desempleo, aumentaría la capacidad de producción de la ciudad, mejoraría las capacidades de las personas, las capacidades económicas de las personas y no tuvieran, posiblemente no tuvieran la necesidad de delinquir. Seguramente esto es un análisis muy poco o muy limitado, el que hago ahora, pero una ciudad productiva ayuda completamente a su población. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Esto es a través de la academia, únicamente a través de la academia, aplicando los principios de urbanismo. Sí. Entonces, yo creo que es un, este proyecto de la, de tener una facultad de arquitectura propia de Santo Domingo, es decir, que los santodomingueños no tengan que irse a Quito, a Riobán, Bambato, a Cuenca, a donde sea, a estudiar. Eh, y que se dé arquitectura de Santo Domingo en una facultad de Santo Domingo, mejorará las capacidades de, de la ciudad, ¿no? Bueno, este, esta presentación estaba pensada en, en que también ustedes se puedan presentar, pero por el Zoom va, va a estar un poco complicado. Más bien, el día sábado, aunque sea, volvemos a repetir esta parte y, y cada uno se, se irá presentando, eh, algo chiquitito, ¿no? Lo importante siempre, siempre, ahora yo seré su profesor, pero después se acabará esta materia y seré su amigo. Y siempre me gusta a mí tratar a las personas o reconocerlas por su nombre, ¿no? También es importante saber cuáles son sus expectativas del curso, qué desean aprender, ya les, ya les indiqué más o menos a qué, a qué nos debe este curso, pero sin embargo, lo más importante es qué ustedes desean aprender. Bueno, les vuelvo y les repito, esta clase es de ustedes, esta clase es para ustedes y es hecha justo para eso, para que ustedes aprendan lo que requieren aprender, ¿sí? Y como último también, eh, importante, sus hobbies, ¿cuáles son sus hobbies? Eh, a mí me interesa mucho eso a veces porque a veces compartimos hobbies, eh, con una chica del anterior curso, me comentaba que le gustaba la lectura, yo estaba leyendo un libro en especial y, y empezaba, y coincidentemente también estaba leyendo el mismo libro y, y empezamos a conversar sobre eso, ¿no? Sí, entonces, es interesante saber eso. Bueno, eh, entonces, ¿cuál es el objetivo de, de la asignatura? ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Eh, esto es, esta, esta clase, bueno, tiene dos partes, digamos, tiene el, los contenidos de la materia, perdón, la presentación y posteriormente los contenidos de la materia. Una vez que hemos pasado todo lo que es la presentación, vamos a centrarnos en los contenidos de la materia. Eh, los contenidos de la materia son, eh, analizar los elementos y las características fundamentales que constituyen la arquitectura, considerando las condiciones sociales, culturales, físicas y tecnológicas, y la labor intelectual y teórica del arquitecto, con su obra por medio de la comprensión panorámica del proceso histórico arquitectónico desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Conociendo las, eh, edificaciones representativas, sus principales aspectos espaciales, así como su relación con el contexto sociocultural, geográfico y técnico. Palabras más, palabras menos, vamos a entender desde una perspectiva técnica, cultural, social, física y tecnológica, cómo se dio el Renacimiento, cómo se dio el Renacimiento, cómo se dio el Barroco y cómo se dio el Modernismo, ¿sí? Bueno, esta clase, eh, alguien me, esta clase, eh, espérame un seco. Esta clase se, eh, esta clase se divide en, esta clase se divide en ciento veinte horas, de las cuales, eh, cuarenta y ocho tienen un componente de docencia directa, veinticuatro tienen un componente, eh, de, de horas prácticas, eh, de aplicación experimental y cuarenta y ocho de un componente de aprendizaje autónomo. ¿Qué significa esto de, de componente práctico, aplicación experimental de los aprendizajes? Es tareas y deberes, así como el componente autónomo son investigación, ¿sí? No sé si es que conversaron con alumnos de, o con sus compañeros de, de los anteriores, del anterior semestre, eh, me gusta mucho a mí enviar investigaciones, eh, la arquitectura, eh, merece ser investigada, entonces, eh, para mí, el, es muy necesario, eh, que empecemos a investigar, eh, una de las cualidades de los arquitectos actuales es el, el tener la capacidad de investigación, ¿no? Y de, y de experimentar. Entonces, eh, suelo yo mandar, eh, de hecho, mando dos, dos investigaciones, me parece que la una es al, al final de la primera, del primer parcial, y la otra es al final del tercer parcial, perdón, del segundo parcial y del tercer parcial. Eh, no son investigaciones muy, muy complicadas, eh, son investigaciones que yo les mando el esquema, yo les doy los temas, y ustedes solo se dedican a investigar. Eh, igual, eh, si es que tienen alguna pregunta, pues, lo, lo vamos ahí, lo vamos, eh, eh, aclarando, ¿sí? Eh, bueno, entonces, eh, el resultado del aprendizaje va a ser el núcleo básico de teoría, historia y urbanismo, y argumenta las, eh, las respuestas a las necesidades y problemas de la arquitectura y del urbanismo de manera analítica y crítica, en un contexto intelectual, perdón, intercultural. Eh, espérame un segundo aquí, un alumno dice que no tiene el enlace. Solo un segundo. Solo un segundo. Ya, entonces, eh, bueno, entonces el resultado de aprendizaje de la asignatura es, argumenta las respuestas a las necesidades y problemáticas de la arquitectura y del urbanismo de manera analítica y crítica, en un contexto intercultural, global y local, eh, valorando el patrimonio, asumiendo una postura disciplinar, teórica, conceptual, investigativa, expresada apropiadamente y de manera, eh, coherente y pertinente al tiempo y el espacio. Palabras más, palabras menos, entenderemos, eh, cuáles fueron las respuestas a, de nivel social, eh, sobre los planteamientos arquitectónicos y urbanísticos, eh, interconectando la parte local con lo global. Hay que entender que en esta época de la, de la arquitectura se centró muchísimo en Europa, pero, eh, cuando empezaron a conquistar las Américas y también parte de Asia, hubo una, hubo una, hubo una mezcla de culturas, eh, entonces se inter, se inter, eh, conectó lo global con lo local, es decir, lo local Europa con lo global y a el mundo, ¿no? Y se fue, eh, modificando y valorando nuevamente este, este patrimonio. Entonces, la idea de esto es entender qué sucedió de manera, desde una perspectiva social, y cuál fue su respuesta arquitectónica. Sí. Los contenidos de la materia. En esta, en esta, perdón, vamos a tener tres bloques, ¿no? Que es la concepción, eh, y composición del espacio arquitectónico desde la visión renacentista. Eh, una nueva, el bloque dos será la nueva experiencia y la percepción espacial arquitectónica desde el barroco. Y la, y la modernidad, razón y dogma, ¿sí? Entonces, este va a ser parcial uno, parcial dos y parcial tres. En el bloque uno, que hace referencia a la arquitectura renacentista, que es la concepción y composición del espacio arquitectónico desde la visión renacentista. Esto es una forma bonita de, de nombrarle al bloque, pero básicamente lo que vamos a ver aquí es arquitectura renacentista. La he subdividido en tres etapas, que es el inicio de la, de la edad moderna, que es el humanismo en la arquitectura, las ideas neoplatónicas, el arquitecto como autor protagonista en el renacimiento, los tratados de arquitectura, aquí vamos a ver a Alberti, a Serlio, a Vignola y a Palladio. Palladio es, bueno, Alberti y Palladio son uno de los más grandes promotores de, de esta arquitectura. Vamos a ver la percepción del espacio y la, y la perspectiva como representación, forma, escala y proporción. Vamos a ver también la antropometría, la proxemia, la proxemia, la antropometría es la relación de los espacios con la medida humana. La proxemia es la relación de los espacios hacia el humano. ¿No? Vamos a ver también la arquitectura del renacimiento, historia, significado, pensamiento, arquitectura y ciudad. Y terminaremos, o la última parte será el manierismo, ¿no? Las interpretaciones y variaciones, el lugar y las visas paladinas. ¿Qué es esto del manierismo? Es, digamos, el punto de entrada para la arquitectura barroca. Posterior al renacimiento se da el barroco y en el intermedio se da el manierismo. Muchos autores al manierismo lo tratan como una arquitectura independiente, otros autores lo tratan como una subdivisión de la arquitectura renacentista. Algunos autores, ustedes van a ver que hablan sobre arquitectura renacentista y manierista, haciendo referencia únicamente a la arquitectura renacentista. Para el efecto, nosotros utilizaremos al manierismo como producto del renacentismo, que así lo fue. Pero muchos autores, en cambio, hablan de la vinculación del renacimiento y el barroco. En el medio está el manierismo, ¿sí? Bueno, el bloque dos es la nueva experiencia y percepción espacial de la arquitectura. Igual, se subdivide este, en cambio, en solo dos subbloques, que es la arquitectura barroca, historia, significado y pensamiento, arquitectura y ciudad, y la contrarreforma. Esto de la contrarreforma es importantísimo en la arquitectura barroca, porque la arquitectura barroca nace como una respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. Entonces, la contrarreforma fue una forma de contrarrestar esta reforma protestante. Y no se idearon otra forma a través de los diferentes concilios del de Trento y otros concilios más que hubieron en esa época. que idear una nueva arquitectura, una nueva forma de expresión arquitectónica, a través de fachadas más adornadas. Pero bueno, la idea de la arquitectura barroca nace más bien como una idea hacia la, o en contra de la reforma protestante. La segunda parte de este bloque será la percepción en arquitectura, lo teatral, la distorsión de la perspectiva pinaresi y la percepción del espacio polifocal. Aquí veremos la fluidez del espacio arquitectónico, diferentes atmósferas en el espacio arquitectónico. ¿A qué hace referencia esto de lo teatral? La arquitectura barroca es una arquitectura sobre todo dramática, es una arquitectura que genera sentimientos, que genera expresión, es una arquitectura muy teatral, muy dramática. Entonces, a esta arquitectura se le mezcla o se la tiende a mezclar, sobre todo con la parte teatral, con la parte dramática. Ya lo vamos a ver en el segundo bloque a que hago referencia de una mejor manera, pero básicamente es eso, o sea, lo que nos habla este tipo de arquitectura es de las emociones. Aquí no juega mucho la forma, no juega mucho la función, aquí juegan las emociones, las emociones que causa esta arquitectura. Esta arquitectura es muy escultórica, esta arquitectura se basa mucho en la escultura que existía en ese momento. No sé si es que ustedes, por ejemplo, lo traigo a colación, por ejemplo, la escuela de Quito, eso es arquitectura barroca. Ahí había un indígena que se llamaba Caspicara, la forma que daba Caspicara a sus monumentos eran increíbles, eran magníficas. El color que le brindaba los detalles de las formas de los cuerpos era muy dramático. Por ejemplo, otro ejemplo, en las iglesias, los niños tallados o las vírgenes talladas pasaban por un drama, por un teatro. Muchas veces hasta ahora, nuestras abuelitas, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelitos, nosotros que nos sentimos mal y vamos a la iglesia y vemos esa virgen hermosa tallada, pues nos sentimos conmovidos. De eso se trata la arquitectura barroca. Bueno, y como tercera parte, alguien está escribiendo mucho. Ya, entonces, como tercera parte, discúlpenme, alguien está escribiendo. Ya, y como tercera parte, veremos la modernidad y la razón y el dogma. Igual, aquí lo he subdividido en tres partes, que es el método academicista, que se basa en el siglo XVIII, que es la Revolución Francesa. El academicismo, en la ilustración, hay que entender que a partir del periodo barroco, posterior a la Revolución Francesa, empieza a nacer una luz de, no sé, de modernidad, de inteligencia. A este periodo le llaman la ilustración. En la Revolución Francesa, se elimina, por poco se elimina al monarca. Y eso generó una ilustración para todas las, para América. A partir de eso, los países de Estados Unidos, Haití, toda la parte de Sudamérica, se empiezan a independizar, ¿no? Porque ya estaban cansados del rey. Y adicional a esto, con la ilustración, empiezan a ser una nueva forma de hacer ciencia. El pensamiento de la razón, pensamiento cartesiano, el lenguaje y tipo como método académico, reprasos sobre tipo y arquetipo, el pensamiento de arquitectura de Boulet, de Durán, de Leducs. Por ejemplo, estos tres arquitectos fueron unos de los más grandes, creo yo, de los más grandes genios que hubo. Boulet, Durán y Delucs no hicieron muchas obras arquitectónicas. Boulet hizo más, se quedó en el método academicista, es decir, planteó proyectos que eran muy complejos para ese tiempo. Construirlos Durán, me parece que hizo por ahí unos dos proyectos, y Leducs igual hizo por ahí unos dos proyectos. Pero lo más importante de ellos es esa arquitectura icónica, esa arquitectura posiblemente imposible de construir, pero ellos lo plantearon, ¿no? Bueno, también veremos el pensamiento de Kant, lo bello y lo sublime de la arquitectura. John Ruskin y las siete lámparas de la arquitectura. A partir de John Ruskin se empieza a hablar sobre la arquitectura patrimonial, es decir, toda la arquitectura anterior, lo que vimos del Renacimiento y el Barroco, y se empiezan a tratar de recuperar este tipo de arquitectura. John Ruskin empieza a plantear estas famosas siete lámparas de la verdad, del uso de materiales, de, bueno, de algunas cosas, como para poder aplicar o como para poder generar esta arquitectura o recuperar esta arquitectura. También veremos la arquitectura historicista, historia, significado y pensamiento, elementos y configuraciones de edilicias, y ejemplos de arquitectura neoclásica en el Ecuador. Para poder ver esto, en el anterior semestre hicimos un paseo, un viaje académico, con los chicos acá a Quito. Este semestre creería que no puede ser diferente, lo deberíamos hacer, deberíamos hacer lo mismo. Pero desde ya deberíamos irnos programando, para ver cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos. De hecho, en el anterior semestre, todos los gastos corrieron por parte de los chicos, y ya estando aquí empezamos a darnos cuenta de algunas cosas. Bueno, fue una primera experiencia, estuvo muy linda y todo, pero hay que hacerlo nuevamente. Y terminaremos esto con la revolución industrial, los nuevos materiales y tecnologías de Joseph Paxton y los palacios de cristal de Henry Labrouste y de Carl Schinclair. Y veremos también el hormigón de Genevique, Maliard y Perret. Perret es uno de los más grandes, ¿no? Él fue hasta uno de los que enseñó a Le Corbusier, ¿no? Bueno, ¿cuál es la evaluación de la materia? El primer parcial. Esto todavía lo estoy analizando, pero lo que hubiera querido es hacer, tal vez, o lo que quisiera hacer es un pequeño examen que se basa en preguntas básicas de la materia, un trabajo escrito de exposición y la revisión del trabajo de investigación. Este examen lo estoy analizando para más bien cambiarlo por, no, no por examen, sino por la exposición en clase, ¿no? Pero bueno, inicialmente algo así sería. Ya les voy a, el día, el día sábado ya les voy a decir más claro. Esto se dará en la semana cinco. En la semana diez, haremos también un pequeño examen. Igual, lo estoy pensando para hacer con cambio de clase. Total, obtendremos cincuenta puntos. Y el último parcial, básicamente lo mismo. Sí. Bueno, y entrando en materia, algunos exponentes del Renacimiento. Les traje estos, a mí me gustan mucho estos, estos íconos, estos infogramas, se llaman, estos pictogramas, perdón. Dice, ¿conoces tú a las tortugas artistas? Leonardo, no sé si ustedes conocen a las tortugas ninjas, son de mi época, no sé si es que actualmente siguen vigentes. Pero las tortugas ninjas nacen a partir de estos cuatro grandes del Renacimiento, ¿no? Que son Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Leonardo y Miguel Ángel, se conocía que eran, que eran, que eran peleados, ¿no? Eran bastante peleados entre ellos dos. De hecho, hasta se están mirando el uno al otro. Pero bueno, Leonardo da Vinci fue un todólogo del Renacimiento. Otra cosa importante en esta época es que los arquitectos no solo eran arquitectos, eran escritores, tratadistas, poetas, arquitectos, ingenieros navales. O sea, eran absolutamente de todo. Y Leonardo da Vinci no era la excepción, él era un todólogo del Renacimiento. Él fue el padre, por ejemplo, de la anatomía. Él empezaba, aunque me parece medio cruel, pero empezaba a cortar, por ejemplo, los animales y dibujaba, ¿no? Entonces, gracias a esos tratados de Da Vinci, ahora sabemos, o en ese tiempo se sabía cómo era por dentro un animal. Cómo eran por dentro las personas. Era un procrastinador profesional, dicen aquí, ¿no? Porque él empezaba un proyecto y se enamoraba mucho para terminarlo, ¿no? Odiaba a Miguel Ángel. Y él también, y Miguel Ángel odiaba a Da Vinci. Y bueno, fue famoso por la Mona Lisa, la última cena y el hombre de Vitruvio. Esto del hombre de Vitruvio lo vamos a ver en el Renacimiento. El hombre de Vitruvio son las primeras medidas antropométricas que se tienen como tratado, ¿no? Es una, no sé si han visto, es una forma, una figura que es así. El hombre de Vitruvio nace a partir de Vitruvio, de Marco Aurelio Vitruvio, que fue un arquitecto famosísimo en la época, en la época, en la época helénica, en la Grecia antigua. Él crea los diez libros de Vitruvio. Entonces, Da Vinci hace un compilado de eso y crea el hombre de Vitruvio, ¿no? Bueno, Miguel Ángel es un artista millonario, este Miguel Ángel, él era el artista de los Medici. Los Medici era una familia muy adinerada en ese tiempo. Y él era un artista multimillonario para esa época, ¿no? Bueno, él fue un genio a sus veinte años, odiaba a Leonardo Da Vinci y fue famoso por el David, la escultura del techo de la, y la escultura del techo de la capilla Sixtina. Rafael le decían el niño maravilla, o era el niño maravilla del Renacimiento, fue un tipo muy popular y carismático. Él era, en cambio, fan de Leonardo y de Miguel Ángel, y fue muy famoso por la Escuela de Atenas. Y, en cambio, Donatello era un escultor, fue el maestro del cincel, un rebelde sin causa y con mucho talento. De los padres del Renacimiento, Donatello es uno de los creadores del Renacimiento, de este estilo artístico. Y fue famoso por el David, escultura de bronce, el primer desnudo masculino desde la antigüedad, ¿no? Cabe indicar que Da Vinci es quizás el más conocido de esta época, por cómo su atrevimiento en su estilo escultural, pictórico, cómo hacía los monumentos, cómo hacía sus pinturas. Ayudó a marcar un comienzo muy alto, muy, muy alto en la antigua Florencia. Un comienzo muy, puso la vara muy alta del Renacimiento, digamos. Entonces, los otros escultores, pintores, arquitectos que le seguían, tenían que superar lo que hizo Da Vinci. Entonces, gracias a Da Vinci, creo yo que esta expresión artística fue lo que fue. Da Vinci lo que más fue era un pintor, pero sin embargo tiene varios tratados, varios cuadernos que se publicaron posterior a su muerte. Y son tratados, por ejemplo, cuando hablo de tratados, son libros. Él era un ingeniero militar, por ejemplo, él dicen que hizo el primer helicóptero. Él era un estudioso de la anatomía, era un estudioso de la dinámica de fluidos, hacía gráficas de arquitectura, él proponía arquitectura, él hacía gráficas de ingeniería. La verdad es que hay muy pocas personas en la historia que se puede llamar genios, pero Da Vinci, sin embargo, es uno de ellos. O sea, Da Vinci, habrá tal vez muy pocos que se les pueda decir genios, Einstein, Hopkins, pero Da Vinci sí era a otro nivel, o sea, tal vez a Thomas Alva Edison, pero Da Vinci es uno de los que sin duda era un genio. Da Vinci intrigaba por su intelecto sobrehumano y además que hasta su vejez, Da Vinci tuvo una mente muy curiosa. Bueno, veamos alguna, una reflexión, dice, ya hemos visto que el renacimiento es una arquitectura de gusto, que no busca ninguna lógica, consistencia y justificación, aparte de proporcionar placer. Esto lo dijo Geoffrey Scott. Geoffrey Scott era un erudito, un poeta inglés, muy conocedor o un historiador de la arquitectura. Geoffrey Scott lo que nos quiere decir aquí es que la arquitectura renacentista en sí era una arquitectura del placer, era una arquitectura de la imagen, de la lógica. Cuando nosotros vemos a un monumento renacentista, a una iglesia renacentista, o un palacio renacentista, de por sí esa arquitectura, o por sí misma, ya es un monumento, ya es una arquitectura valorada, ya es una arquitectura que merece ser descifrada, que merece ser entendida. Cuando los arquitectos en esta época empezaron a hacer este tipo de arquitectura, no buscaron la lógica de lo que ahora buscamos, la función sigue a la forma, la estructura sigue a la función, la sociedad tiene que ser, no, los arquitectos de ese momento buscaban el monumentalismo, que esa arquitectura sea monumental, que esa arquitectura sea hermosa, no buscaban justificar esta arquitectura a través del uso, sino a través de la visión. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros actualmente justificamos nuestra arquitectura a través del uso. Es decir, por ejemplo, un dormitorio tiene que medir al menos tres metros de ancho por dos cincuenta de largo para que entre la cama, para que entre un velador, para que entre un escritorio, para que entre la tele, etcétera. Ellos no buscaban eso, no justificaban a través del uso, sino a través de la visión. Posiblemente el dormitorio de los palacios renacentistas ni siquiera tenían proporciones, posiblemente el alto de la arquitectura era mucho mayor que el ancho, digamos, o que el largo. Entonces, ¿pero por qué hacían esto? Porque posiblemente arriba lo que querían era hacer pintura, querían hacer una arquitectura muy visual, muy interpretativa, ¿sí? Hay que entender que que Joseph, que Geoffrey Scott, él era un historiador de la arquitectura y sobre todo producía literatura, ¿sí? Entonces, él tiene muchas frases como esta, ¿no? Estas frases detonantes, estas frases que rompen de cierta manera, rompen alguna alguna idea, alguna lógica, ¿no? Porque ahora la arquitectura en la concepción que nosotros tenemos, la arquitectura función sigue a la forma o forma sigue a la función, perdón. En este punto no se buscaba eso, en este punto solo se buscaba una forma y una forma bonita, una forma esbelta, una forma monumental. Ya vamos a ver con más ejemplos cómo se desarrolla la arquitectura renacentista. Pero la idea de la arquitectura renacentista siempre fue causar un placer, siempre fue causar una imagen, una ilusión, ¿sí? Siempre fue la idea de mayor de mayor forma, de mayor hermosura, de que la arquitectura de por sí sea hermosa, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los edificios actuales, los edificios actuales presentan muchos, muchos ornamentos, muchos adornos. En la arquitectura renacentista, la arquitectura era un adorno, el edificio en sí era un monumento, ¿sí? Y es por eso que hasta ahora se mantiene, yo no diría muy vigente, pero sí se mantiene algo vigente este tipo de arquitectura. Muchas veces he visto edificios acá en Quito que se diseñan con estos elementos básicos del arquitecto, elementos geométricos básicos de la arquitectura renacentista. Bueno, ya para ir un poco cerrando esto, desde aquí les traje alguna bibliografía que les recomiendo que la que la lean. Sin embargo, yo también suelo publicar bibliografía en en la en el Portas para que ustedes puedan seguir, para que ustedes puedan tener fuentes de consulta. Lo más importante como les digo, esta es su materia. Lo que a mí más me interesa es que ustedes puedan captar, capturar todo el conocimiento que yo les pueda impartir. Me interesa mucho eso. Si es que tienen alguna inquietud, alguna recomendación, siempre será bienvenida. Igual, aquí yo les dejo mis contactos si tienen, quieren escribir, desean preguntar algo, perdón, con el mayor de los gustos siempre, tómenme a mí como, no como su profesor, sino como su amigo y tengamos una relación de comunicación bastante fluida. Lo que ustedes requieran, siempre estaré para ayudarles. no sé si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, chicos. Chicos. No, arquitecto, está muy claro. Bueno, entonces, nos veríamos el día martes, a las, el día martes que hablo, el día sábado a las ocho de la mañana. Por favor, a quienes no se han integrado al grupo, indíquenles, por favor, que se integren al grupo de WhatsApp. Yo, la verdad es que yo el noventa y nueve por ciento de las cosas lo mando por ahí y desde luego también les envío al portas, pero ya no es al mismo tiempo. O sea, el día sábado ya verán ustedes que les voy a escribir a las, si las tres a las ocho o las siete y media les voy a decir estoy en el aula diez. Por favor, vengan. Entonces, lastimosamente, si es que no estarán en el grupo de WhatsApp, no, no se van a enterar. O, si es que tenemos un pequeño receso, les diré ya en cinco minutos iniciamos, entonces tendrán que volver. Entonces, por favor, traten de de integrarse al grupo de WhatsApp y a los que no están en el, a los que no están en el grupo y son compañeros suyos y que no pudieron asistir a clases, por favor, también indíquenles eso. Como les vuelvo y les repito, esta clase es suya. Yo grabé la clase para, suelo subir a YouTube y de YouTube les sé mandar el enlace. Les recomiendo también, si es que pueden, suscríbase en el canal de YouTube y ahí van a saber automáticamente cuando está subida la clase y podrán, podrán hacer las consultas que ustedes deseen. Una de las ventajas de poder tener esta virtualidad es que como todo queda grabado, ustedes pueden, si es que algo no se entendió, si es que algo quieren volver a repasarlo, pueden ver n veces, las veces que ustedes deseen, las veces que ustedes quieran, sin límite de oportunidades. Igual, si es que no pudieron acudir a clases, pues les dicen a sus compañeros aquí está el enlace para que más o menos te enteres. Ya, eso es chicos, ¿qué más? No sé si es que alguno tiene alguna inquietud, alguna consulta. Aló, Juan, te escucho. Juan, te estaba escuchando. No, decía que está todo claro. Ah, chévere, chévere, genial. Bueno, chicos, otra cuestión final que les iba a decir, y yo siempre trato de tener un interlocutor con cada clase. Sí, sería chévere escucharles a los 30 que a veces me saben poner en clase, pero es muy complejo. Es preferible tener un intermediario que recoja todas las inquietudes de todos y me las comunique a que tenga que estar escuchando a los 30, que también está bien, pero se demora un poco más, digamos, en ser absorbida la inquietud. Entonces, el día sábado que nos vemos presencialmente, suelo pedir que ustedes escojan a ese interlocutor. Si ustedes quieren presidente de curso, vicepresidente, lo que sea, como quieran llamarlo, pero para efectos de mi clase será interlocutor o presidente. igual, les pido que ya vayan pensando en esa persona, que sea alguien serio, que sea alguien comprometido, que sea alguien que le guste dar la mano a los demás y seguro ustedes ya lo tienen identificado. Entonces, el día sábado lo escogemos. Sin más que decir, chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo el día sábado, si Dios lo permite. Un abrazo, cuídense. nos veremos el sábado. Un abrazo.